Un desastre, la verdad que un desastre, estábamos todos festejando, todos tranquilos, cantando y la policía se nos vino encima, fue un desastre. Porque nosotros lo comparamos con lo que pasó con Boca y me parece que fue distinto, ahí ya había un mal clima, acá la verdad que parecía ser una fiesta, no había ningún conflicto hasta ese momento policial. Por lo menos nosotros con todo el grupo estuvo re tranquilo hasta que pasó eso, estábamos todos cantando, enfiestados, tranquilos. Con Boca sí, con Boca sí se vio otro clima. Era otro clima, pero era una fiesta, los jugadores se vinieron a la lado nuestro, defendernos, también fue una locura. Bueno, queda para la historia, disfrútenlo. Para la historia, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, hay todavía una gran parte de hinchas adentro, yo los escucho cantando porque se ve que la policía los cuida para que salgan todos juntos y de a poquito algunos otros que van saliendo que son los que conversan con nosotros. El arranque es por una discusión que empieza a generarse una especie de pelea cuerpo a cuerpo, es verdad, no es de, es minúscula, serán, no sé, 5 contra 5, que amagan a tirarse golpes de puño. Ahí es cuando se empieza a generar la primera escaramuza y a partir de allí empieza a llegar primero la seguridad privada y después la policía, pero había un incipiente foco de contacto entre la gente de Argentina y de Brasil. Yo creo, primero te aclaro que... Pero controlable, ¿no? No, total, controlable es si tenés ganas de controlar. Yo lo que comparo esto con lo de vos y con todos los equipos que van ahí es que el accionar de la policía, sea cual fuera el conflicto, siempre el mismo, agarrar el palo y dártela. O las armas, ¿no? Si sos visitante. Yo creo que hoy, Esteban, creo que hoy pasó algo diferente a todos los episodios anteriores. Se metieron con el equipo más famoso del mundo y con el futbolista más importante del planeta. Y esta imagen... Ahora vienen, mirá, mirá lo que es esto. Permiso, ahora sí salen todos, todos los hinchas argentinos, que verdaderamente emociona verlos salir, mirá con la alegría que sale esta gente que ha vivido algo histórico. ¿Está tranquilo? ¿Vos viste cómo se ve partido? Sí, hermoso, buena fiesta, buena fiesta. ¡Vámonos, pica del orto, a la suca! ¡Sácate la pica del orto! ¡Esta es la banda loca del argentino! Mirá cómo salen, estos son los que, creo yo, peor la pasaron en algún momento porque salen todos juntos, pero viven algo histórico. ¡Mirá la alegría de la gente, es extraordinaria! Sí, no, me imagino, están como locos por lo que vivieron de toda la previa y el resultado. Y ahora a seguir, ¿no? A fetejar, digo. ¿A dónde irías, Renato? A tomar algo. A un barcinio. Guille, esto, tanto esto como lo que pasó en la previa con Boca, tuvo reflectores hacia el mundo. Porque vos, acordate de cuando entró la policía a la playa, a los balazos de goma contra la gente. Sí, lo que pasa es que esa imagen, por supuesto, fue... Un partido mundial es terrible, ¿no? Esto trascende todo, porque está Messi, está Messi metido, esto recorre el mundo de verdad. Martínez saltando... Messi haciendo el gesto, nos vamos. Y está el campeón del mundo, nada más y nada menos. Nos vamos, nos vamos. Expone a la policía como nunca la escucharon. Y además, ¿en cuánto tiempo, no? Porque entre lo de Boca y esto, estamos hablando de un medio diferente. Se va a tener vía libre, ¿eh? Cuando quieras. Martín. Sí, para que me cuentes, porque recién me mostraba, estás... Estás todo lastimado. Estás lastimado, golpeado. Nos golpearon mucho. Las policías son unos burros, son unos asesinos. Caras de asesino. ¿Quién? Balazos, mirá, mirá acá. No nos quieren atender, no puedo mover el brazo con... No, una vergüenza total. No nos quieren ni siquiera atender en el área de salud. Ahí tiene salida, claro. Sí, no, una vergüenza, una vergüenza total. Pero ganamos, ganamos. ¿Una vergüenza? Pura idea. Esta camiseta estuvo en la final de Qatar. Y ahora haciendo historia del Maracaná. Es un placer de Ero, es un placer de Ero, es un placer de Ero. Ero, ellos mereceron, ellos mereceron. Ellos merecen, dice, y es brasileño.